Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer varios videos con una yapa con extra bonus del 25 al 30 de noviembre para ver en qué energías está vibrando tu ex. Así que, que lo disfrutes Virgo, vamos a hacerlo con otros signos también toda esta semana. No van a estar incluidos todos, pero sí, claramente, vamos a tratar de satisfacer a la mayoría en el caso de que no esté tu signo. Sí podés llevarte también por tu ascendente que es tan importante como tu signo solar, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos para esta última semana de noviembre, Virgo? Vamos a usar los arcanos mayores del tarot egipcio para ver la energía predominante. Completamos con baraja Rider White, sacamos un consejo de Osho Zen y vamos a sacar también un consejo de Lenorman, que las teníamos ahí guardadas y dije, vamos a empezar a utilizarlas, así tenemos mucha más data, ¿sí? Así que en esta yapa, en esta extra bonus que vamos a hacer, vamos a claramente a usar la misma metodología que hicimos en los otros videos, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Vamos a ponerlo bien. Como siempre digo, Virgo, esta es una lectura general, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo, Virgo, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba y, bueno, claramente vas a tener también mucha información de cómo estuvo hace una semana aproximadamente tu ex. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto, Virgo? Ok. Vamos a sacar consejos de Osho Zen. Ok, el juego. Y vamos a sacar el consejo Lenorman. Super data. Ya están super mezcladas. Volvió el bujito. ¡El anillo! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué bueno! Lo tenía encima justo mostrándola. Bueno, eso que hizo el tarot. Bueno, entonces, Virgo, vamos a empezar con tu interpretación de esta última semana del 25 al 30 de noviembre. En cuanto a los sentimientos, estamos viendo a una persona que claramente quiere tener los sentimientos controlados, ¿sí? Quiere claramente mantenerlos de una manera que no vulnere la situación, ¿sí? Voy a decir los signos antes de empezar con la interpretación de una manera profunda que están apareciendo. Me aparece Géminis. Me aparece Leo. Me aparece muchos signos de fuego, ¿sí? Aries, Leo. Podríamos estar viendo también un Pisces, ¿sí? Y signos de agua. Sí, esos signos podrían estar apareciendo. Bueno, igual, como siempre digo, son en el plural general. Sentimientos. Me sale el emperador, ¿sí? Me sale el emperador y en los sentimientos estamos viendo que esta persona sabe lo que siente por vos. Lo tiene súper claro. Bien. Y hay que ver qué situación estás pasando. Si es que vos te fuiste o se fue él o ella. En el caso de que te haya sido vos, habla mucho de una persona que va a luchar para conseguir una reconciliación, ¿sí? Y en el caso de que sea al revés, estaríamos hablando de una persona que va a llevar su lucha a conseguirlo. O sea, va a costar. Porque vemos que está muy centrado en lo que piensa. Sí, su pensamiento gana a sus sentimientos. Y en este momento entiende que toda la situación en la cual estuvieron viviendo juntos fue para aprendizaje. Pero a esta persona le gusta. Le gustas como pareja. Y tiene muchas ganas de volver a conquistarte. Así que tené en cuenta eso. Si es que vos buscás todo el tiempo a esta persona. Esta persona quiere conquistarte. Porque ya sabe que tiene el control de la situación. Eso ya lo sabe. Pero bueno, va a costar que entregue sus sentimientos nuevamente de manera completa. Más que nada por un tema de no volver a vulnerar el corazón, ¿sí? Al salirme también en el 7 de copas en cuanto a lo que son los sentimientos. Las copas son los sentimientos, las emociones. Y el 7 de copas habla de que ya no quiere que esto sea más solo una ilusión, una imaginación. ¿Quiere llevarlo a lo concreto, a lo real? Claramente. No, sos un capricho. No. Y sabe que para eso se tienen que dar varias situaciones. Por lo menos tienen que abrirse la puerta de la comunicación. Si es que hace mucho tiempo que no hablas con esta persona, claramente. Pero lo tiene en su corazón. Es un anhelo. Es un anhelo de que se vuelva a dar. En cuanto a los pensamientos, estamos viendo que claramente te piensas vos como pareja. Como pareja. Entre cualquier otra mujer, vos sos la una. Sos la que le hace mover el corazón. Nos habla mucho que esta persona tuvo que tomar una decisión mental, súper mental. que claramente hizo que predominara su pensamiento antes que su sentimiento. Porque no le quedó otra, estamos viendo, está claro. El 5 de copas nos dice eso, ¿sí? Es sobre la decepción que tuvo que vivir. Los temores que tuvo, por eso se tuvo que ir. Sobre las expectativas frustradas. Está más que claro. Su mente tuvo que tomar esa decisión. Pero él te piensa, ella te piensa. Como pareja. Como amor. Como su inspiración. Como algo que brilla. Como que brillan ustedes dos. Pero se ve que, bueno, se prendieron fuego. Acciones a futuro, Virgo. Estoy viendo que me sale la carta de la inmortalidad. Que es la muerte de los cercanos mayores. El carro invertido. La solta de espada invertida. Es como que esta persona está ahí a punto de mandarte un WhatsApp. A punto de escribirte. O desbloquear. Toda esa acción que hace el acceso a ustedes dos. Y se frena. Frena. Se frena. Porque claramente esta persona sigue estando en proceso de meditación. De entendimiento. De transformación. De cambiar lo que no le gusta de él o de ella misma. Para poder volverte a reconquistar. ¿Sabe? Él o ella ya entendieron cuáles fueron los errores. Y su anhelo es volver a conectar. ¿Sabe? Que de la única manera que lo va a poder hacer es cambiando. Si no, no creo que tengan un chance. Tiene que haber una planificación nueva. Algo totalmente nuevo de raíz. Totalmente. Y me sale la carta o yo sé en el juego. Que bueno. Se podría interpretar de muchas maneras. ¿No? En este caso como tenemos una lectura súper armoniosa. Claramente vamos a interpretarlo así. Sobre que claramente esta persona tiene sentimientos muy fuertes hacia vos. De mucha pasión. De mucho deseo. De 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 anhelo de los momentos que la pasaban súper bien. Donde le sacás una sonrisa. Donde brillan. Mucho signo Leo. Fuego. Mucho de fuego. En la lectura. Y bueno. Es el anhelo de su corazón. Volver a conectar y vibrar juntos. Y tener una nueva oportunidad. Porque sabe que la va a pasar súper bien. Súper súper bien. ¿Sí? Y la carta o yo sé en Virgo. Me sale el anillo. Ya claramente al ver la o yo sé. Nos damos cuenta. Que esta carta va a ser súper positiva. ¿Sí? Nos habla mucho sobre las ideas de la mente. Que están claras. ¿Sí? Sobre la sinceridad. La confianza. Sobre una persona que viene a nuestras vidas para ayudarnos a evolucionar. Sobre conseguir la armonía en todas las áreas de nuestra vida. Un complemento. Nos habla mucho sobre ese amor que se da. Y claramente es recíproco. Comunicación. Algo fluido. Bueno. También está anunciando boda. Claramente. Pero bueno. Paso a paso, Virgo. Porque al salir esta carta estamos viendo que esta persona claramente quiere un compromiso con vos. Más allá de que salgan muchas cartas de pasión, de entrega. Yo veo que también se plantea el compromiso. Pero de una manera súper inteligente. ¿Sí? De encontrarse. De verse que esto fluya a poco. Que si ven que si conectan de nuevo. Apostar. Entregar. Sin problema. Porque acá habla de una carta de una persona que es transparente. Y que bueno. Que es muy probable que toda esta reconciliación. Que se vaya surgiendo desde ahora hasta un poquito más adelante. Yo creo que en el próximo video de diciembre. Expareja. Acá tiene que haber la comunicación explícita. Porque Virgo está todo ahí. Está todo ahí. A punto de explotar. Porque claramente esta persona tiene muchas ganas de verse con vos. ¿Sí? Ya entendió todo lo que pasó. Pero bueno. Siempre y cuando puedan conectar de una manera diferente. ¿Sí? Donde las cosas que trabaron la relación en el pasado directamente ni existan ahora. Algo nuevo. Totalmente nuevo, Virgo. Me encanta la lectura que te salió. Me encanta esta Uyosén. La verdad. Habla de... De claridad. De las cosas fluidas. De una situación súper, súper transparente. De compromiso. De querer estar con una persona toda la vida. Hermoso, hermoso. Virgo, déjame abajo en los comentarios si conectaste conmigo. Yo veo todos los comentarios que me dejan. Virgo. Me encantó esta lectura. Claramente se ve acá un ex que muy pronto va a dar señales de vida. Tuvimos que segura. Porque bueno. Se replantea constantemente. Y le falta esto para animarse. Bueno, como dije, déjame en los comentarios. Compartan este video a algún amigo o amiga. Si tú sos luna y ascendentes, Virgo, también conectás. Si te sentís reflejado con mucho de lo que estoy diciendo. Capaz que es una lectura espejo. Así que bueno. Espero tus comentarios. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Activá la campanita. Si nos conocemos en el próximo streaming Tarot en vivo. Claramente, Virgo, acá vemos a alguien que está ahí. A punto a punto de aparecer. Así que ojalá pase pronto. Te mando un beso grande. No te olvides de darme tu apoyo con ese super like. Si querés una lectura privada, escríbeme a supernova.tarot.2019.gmail.com Igual en la descripción del video, claramente, vas a tener mi mail. Te mando un beso grande, Virgo. Y ahora en un ratito sigo con la próxima yapa bonus extra para la última semana de noviembre. Hasta luego.